de tu lado. Con pelos en la lengua no se puede hablar claro, tampoco con miedo. En la inmensa minoría se habla con la lengua afeitada. Hace unos días hacíamos referencia a los dichos de Javier Milei sobre Raúl Alfonsín. A mí me sorprendía la tibieza del comunicado que hizo el bloque radical en la Cámara de Diputados. Ayer pasó algo también muy singular que tuvo que ver con un encuentro de gobernadores radicales con el presidente de la Nación. Y ahí le preguntaron al gobernador de Corrientes, al radical Gustavo Valdés, sobre este tema. Pero antes, para que ustedes tomen dimensión y tomen proporción de la respuesta de Valdés, me gustaría que recordemos lo que dijo Milei de Alfonsín. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, digamos, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Dualde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. No hay ningún dato objetivo que vincula a Alfonsín con un golpe de Estado, ningún dato que manejen historiadores o que haya algún dato que revele esto. Pero Milei tiene una suerte de obsesión. Aquí lo pega porque también le quiere pegar a Clarín, pero más allá de esto, tiene como una obsesión con Alfonsín. ¿Se acuerdan lo que decía en campaña? No sé si es una volucompra, pero sí fue muy divertida. En un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man, una suerte de muñeco tipo maniquí que tiene la zona de los abdominales y luces, y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese correo y le tenés que pegar donde está la luz. Ah, para entrenar es eso. Claro, entonces lo boxeaba al muñeco ese y lo terminé rompiendo. Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba trompado. No, decí, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chacobús. Después de todo esto, un dirigente radical, que creo estuvo en Franja Morada, después llegó a ser rector de la Universidad Nacional del Noroeste, fue diputado nacional por el radicalismo, y ahora es el gobernador de Corrientes por la Unión Cívica Radical. Cuando le preguntaron sobre los dichos de Milley en relación a Alfonsín, dijo esto. Se conversó de que no estábamos de acuerdo, que es un punto de vista, pero bueno, creo que es más del pasado. ¿Quién es el futuro de la creación? Nosotros estuvimos hablando del futuro, fundamentalmente, porque venimos a construir el futuro juntos y a pensar hacia adelante. No, es simplemente la frescura... No, es la frescura que tiene Milley, pero nosotros venimos a trabajar sobre el futuro. Es materia presupuestaria. No venimos a mirar el pasado. Es la frescura de Milley. Es la frescura de Milley. Es alucinante. Esto lo dijo el gobernador Gustavo Valdés, gobernador de Córdoba. Cuando uno se pregunta qué pasa en el radicalismo, por qué es tan difícil articular una propuesta atractiva desde un partido centenario, bueno, quizás pueden escuchar a Gustavo Valdés. Entiende todo. Es decir, ¿qué pasa en el radicalismo? Bueno, escuchá qué dice Valdés sobre los dichos de Milley en relación a Alfonsín. La frescura del presidente. Tiene una cola que no la puede ocultar.